Tú me haces creer que puede ser mejor Que casi siempre hay otra oportunidad en cada situación Y si tu amor es agua, elijo el mar para vivir Y si tu amor es agua, elijo el mar para vivir Tú me haces creer que puedo ser mejor Cada vez que no sé si quiero continuar Recuerdas quién soy Y si tu amor es agua, elijo el mar para vivir Y si tu amor es agua, elijo el mar para vivir Y si tu amor es agua, elijo el mar para vivir Elijo el mar para vivir Y si tu amor es agua, elijo el mar para morir Muchas gracias Muchas gracias